¡Suscríbete al canal! 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 No, Igglybub, si este Pokémon evoluciona en... aquí está, Dragonite. ¿Qué Pokémon se clasifica en el grupo huevo indeterminado? Uff, Eevee, no, ese sí no lo sabía, pero está bueno el detalle. ¿Cuál de estos Pokémon es azul? Por dicha me enseñaron los colores en el Kinder. ¿Qué Pokémon se clasifica en el grupo huevo género no conocido? Oh, pues sí, supongo que Voltorb. ¿Qué movimientos no hace daño a un oponente de mayor nivel? ¿De mayor nivel? ¿Zote? No, ni idea. No tengo la menor idea, ¿qué ataque es ese? Bueno, el líder del gimnasio Ciudad Platea es Brock. ¿Quién es el líder del gimnasio Olivo? No sé quién es Aníbal, ni idea. Sí, como les dije, hay nombres en español así de ciudades y eso, nada más. Oh, Fish es de dos tipos, uno es agua, el otro es veneno, ¿verdad? Bien. No voy a romper el Blackboard, pero no importa. ¿Qué Pokémon siempre lleva restos? Snorlax. Pregunta 11. ¿Cuál es el número de Vaporeon? Uh, qué difícil, 130. No. Esa estuvo hardcore, la verdad. Bueno, esta vez siete. O sea, que me fue mucho mejor en la primera. Estuvo interesante, la verdad. Se aprende bastante. Por lo tanto, los invito a que busquen Pokémon Stadium 2. Si lo tienen en Nintendo 64, pues mejor. Si no, pueden buscarlo en un emulador. Y intenten ustedes jugar también en alguno de los tres niveles y ahí me comentan cómo les fue. Espero que les haya gustado este video. Pueden compartir, darle like, comentar, etcétera, etcétera. Este, en la descripción están en los enlaces para redes sociales. Y pues, sin más por el momento, este fue Necromancer. Y hasta la próxima. Saludos.